Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y para todo el mundo, para todo nuestro Perú. Mi nombre es Alisa Aldaña, vivo en Chiclayo, trabajo para Negusa, comercializadora de cobertura NegusaSat para todo el mundo. Hoy vamos a compartir una tarde bonita con todos ustedes para poder trabajar nuestros productos de Negusa. Primeramente tengo que anunciar nuestro producto de Negusa que nos permite conocerlos mucho más y así de esa manera poder trabajar con mucha facilidad, con mucha tranquilidad, hacer más que todo impera ahí la creatividad para usted. Bien, hoy día que voy a hacer algo diferente, que hemos venido trabajando, voy a trabajar bombones con relleno de pisco sour, puede ser una piña colada, toffee, el sabor que ustedes deseen lo pueden trabajar y de esa manera simplemente pueden pedir a la compañía, entre a la página www.neusa.pe para todo el mundo y para provincias al 998-295-497, todo lo que es para provincias, para todo nuestro país, para todo nuestro Perú. Bien, usted también puede encontrar los productos a nivel nacional, en todos los puntos de venta, en todos los mercados, supermercados también, encuentran ustedes nuestro producto de Negusa, producto peruano 100% natural, 100% nacional. Bien, hoy tengo que anunciar por ejemplo acá nuestro arroz extruido con cobertura blanca, nuestra cocoa repostera que viene de 400 gramos, miren acá, nuestra cocoa repostera que es de kilos 100 gramos, acá y por acá la de 150 gramos en tres presentaciones diferentes, para que usted lo pueda adquirir y también dependiendo de nuestro bolsillo también, el producto está para todos. Bien, acá por ejemplo tenemos la cobertura para helados, las gotas de sabor a chocolate, las gotas de sabor a cobertura blanca, la bitter blanca, el de corquin, acá las almendras confitadas, la crema con sabor a chocolate y avellanas, las pasas chocolatadas, maní chocolatada, grajea de colores, bernichelle de colores, por aquí tenemos nuestra azúcar impalpable que es muy linda para poder trabajarla, el azúcar impalpable, cobertura de colores, cobertura fondente, por aquí tenemos las coberturas especiales que están cobertura de leche, cobertura blanca, cobertura bitter y la presentación de kilo en barra, aquí tenemos la cobertura blanca y la cobertura bitter y por acá la bitter gourmet, que es 55% de puro cacao, el bernichelle de 100 gramos también por acá, ¿no? Entonces, en nuestra línea blanca tenemos nuestras ollitas, fundidoras de chocolate, la simple da doble, la simple está, por ejemplo, para todo nuestro público, 130 soles, la simple está en 75 soles y nuestra batidora que también la tenemos en 70 soles. Hoy me toca trabajar algo diferente, un conito con diferentes opciones con nuestros productos de Negusa, que nos va a permitir a nosotros trabajar, si tienen una fiesta infantil, lo hacen con cobertura de colores, si tienen, por ejemplo, un baby shower, también tenemos las coberturas de colores con tonos pasteles, al gusto de ustedes, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar. Primeramente, por ejemplo, tengo, por acá tengo, miren, por ejemplo, tengo la sabor a whisky, nuestra crema repostera sabor a whisky, por acá le tenemos la piña colada, miren acá, bueno, acá lo utilice todo, prácticamente pisco sour, ¿ah? Ustedes simplemente se van a los puntos de venta, los pide a su gusto, miren, ¿ah? A su gusto, ¿cómo los piden? Puede ser 100 gramos, 200 gramos, un cuarto, un kilo, a la cantidad que ustedes puedan adquirirla. Eso ya no depende de cada uno, depende de nosotros la cantidad que vamos a preparar para poder vender al público, ¿sí? Ya, ahora sí, tenemos, por ejemplo, por acá nuestra cobertura bitter, que la tengo templada, miren, no necesito que esté demasiado caliente, por acá tengo la cobertura blanca, son las coberturas especiales, por acá tengo la cobertura blanca, también está templadita, templada, ¿qué significa? Que tiene que estar tibia, para que no pueda correr tanto en el molde y me quede una lámina muy finita, ¿no? Entonces, cobertura de leche. Ahora yo, primeramente empiezo con la cobertura blanca, por acá tengo una cucharita ya, con la cobertura blanca, yo solamente voy a hacer unas muestras, unas muestras, para que usted vea cómo se trabaja, porque yo entiendo que hay público nuevo y ese público nuevo que le digo no sabe cómo fundir un chocolate, no sabe, digamos, trabajarlo, y para ustedes también va esto, ¿sí? Y entonces, cojo, miren, aquí, entonces, y yo de esta manera voy a trabajar con una brocheta, una lámina, una lámina de, por aquí para poder escurrir el chocolate, entonces por aquí, una mica plástica, voy a tener una mica plástica, para poder fundir el excedente de chocolate, ¿ya? Miren, cuando está templada, no es necesario que esté demasiado, digamos, caliente, al estar caliente escurre rápido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Templada, miren qué bonito se trabaja, es una capita gruesa, por estar así, de esta manera, y trabajamos con mucha más comodidad, ¿sí? Y ya no nos permite que se rompa el bombón cuando está, digamos, este, voy a desmoldarlo. Todas esas cositas tienen que ver también ustedes, para que puedan trabajar tranquilas, cómodas, sin perder un bombón, ¿sí? Entonces, ahora depende el relleno que ustedes se den, lo va a adquirir, como les digo, en todos los puntos de venta de todos los mercados, para todo el público. Ahora, ¿qué hago yo? Por ejemplo, aquí, yo, yo, mira, a pesar de todo esto, ¿qué hago yo? El excedente, yo voy, como que lo voy, ventilando un poco, yo necesito que esté una buena capita, una buena capita, ahí, miren, ah, ahí, de esta manera, y voy a retirar el excedente, ¿ya? Prácticamente, está exacto, no es necesario que haga nada, miren, listo. Ahora, vibro, ahí mejor para no hacer mucho ruido, y esto lo llevamos a la parte baja del frigider, para que se solidifique, lo llevas por ahí, por favor. Yo, entonces, ahí está el frigider. Ahora tengo por acá, cobertura bitter, cobertura bitter, por acá tengo mi cobertura, listo. Y ahora sí, cojo mi, llevas por ahí, por favor, todo. ¿Qué hago yo? Exactito, miren, ah, voy a trabajar tres bomboncitos nada más, medido todo, medido, y para no, a veces también cuando uno ya lo está trabajando mucho chocolate, ya tiene la medida en la mano, ya nos ahorramos el tiempo, para todo, para todo tenemos, digamos, ya el trabajo puesto en las manos, ya no estamos perdiendo mucho tiempo, al contrario, ya sabemos la exactitud del chocolate, el templado, todo, esas cositas tienen que ustedes también verlo, de esa manera. Miren, yo trabajo hasta el filito, para no estar puliendo nada, miro por todos los costados, que está al nivel del molde, miren ahí, listo, ahora, por aquí me voy, de esa manera, que no haya ninguna luz, volteo, esté totalmente cubierto, con el chocolate, con una brocheta, me llevo ahí, y miro, que todo esté bien, por aquí una pequeñez, listo, a pesar de eso, yo lo voy a mirar, por todos los costados, a ver si hay alguna luz, entonces, coloco, y esto lo voy llevando, por todos los costados, miren, ahí, y ahora sí, ¿qué hago yo? por acá la otra brocheta, yo miro por acá, todo está bien, nada, entonces, a ver, rectifico por acá, nada, totalmente limpio, miren, ahí está, entonces también, igualmente lo llevo, aparte baja de frigider, y me voy con la cobertura de leche, cobertura de leche, la paso, las clases presenciales, a ver, a todo nuestro público, este, bueno, yo ya empecé como, bueno, nuestra compañía, pero, este, yo sé que me gusta, está escuchando, está pidiendo el público, puede ser que también, si ya se tome la decisión, posiblemente, no se sabe cuánto, si es en abril, qué bueno sería, por el público que está esperando, entonces, ya eso ya depende de la compañía, voy a tratar de comunicarme con ellos, y si ellos quieran, la próxima clase, yo les voy a comunicar, si al comienzo yo pregunté, no, pero todavía no había una decisión, pero igual, yo, voy a hacerle recordar, para poder avisar a nuestro público, por intermedio de esta manera virtual, y de esa manera, compartir con el público, para que esté preparado, y de esa manera ya, juntando ustedes, todas sus tapitas, juntando, juntando, y siempre es bueno, a veces hay canjes, este, para el día de la madre, 28 de julio, a veces navidad, hay sorteos, y entonces, todo eso ustedes tienen que también, ya ir juntando, todo el consumo de chocolate, todas las tapitas, cobertura de colores, las coberturas especiales, todo eso ustedes, vayan guardando, la próxima semana, van a tener noticias, si Dios quiera, o bien vamos, o no vamos igual, yo les voy a dar a saber, si, entonces, cogemos, miren, ahorita sé que el público, está muy, ansioso de aprender, miren, esta pandemia nos ha enseñado, gracias a Dios, lo que se ha enseñado, sabe que, lo que pueda servir, a veces no sabemos, en qué momento, nos pasa cualquier cosa, más que todos, nosotros mujeres, entonces, si guían, trabajando, uno se defiende, entonces, sin necesidad, de estar pidiéndole al esposo, nada que ver, no, miren, nada, listo, llevamos, a la parte baja del frigide, lo voy a llevar yo misma, un ratito, entonces, ahora sí, yo lo voy a esperar unos segunditos, para poder, colocar el relleno, aquí tengo, ya, relleno, al gusto de ustedes, al gusto de ustedes, el sabor que ustedes, ya les presenté, puede ser piña colada, pisco sour, puede ser estofi, tenemos este, por ejemplo, de coco, menta, fresa, al gusto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Primeramente, yo voy a cortar, la puntita, por supuesto, que es una bolsa, nueva, ya la dejo ahí, miren, espérenme un poquito, allá, entonces, yo lo voy a dejar por acá, hacia arriba, porque está cortada la puntita, ahí, igualmente, lo dejo por acá, ahí está, listecita, ya, listecita, y vamos, a dejar todo listo, para poder avanzar, yo prefiero, primeramente, los bomboncitos, los termino, por aquí, voy, con esta cobertura misma, voy a sellar, coloco el relleno, y de ahí voy a sellar, ¿sí? Y una vez que tenga listo, ya empiezo yo, a decorar, porque tengo casi, la parte preparada, ya, para dar, voy a utilizar, por ejemplo, crema repostera, tengo la cobertura de leche, cobertura blanca, cobertura bitter, las tres opciones, dos rellenos, tenemos las pasas, chocolatadas, las almendras confitadas, y el maní, chocolatado, en cobertura de leche, y cobertura bitter, y las confitadas, ya, voy a dar acabados, con perlas importadas, doradas, con el papel de oro, y voy a trabajar, también, con qué, con el, este, pan de oro, tres, tres opciones, y voy a trabajar, con una, una lily, muy delicadita, para dar, el toque final, de nuestro, este, un conito en chocolate, ya, un reto, lo voy a ver acá, que vamos a poder avanzar, un saludo muy especial, para la señora Vanecita, en su llana, un saludo especial, para usted, para todo nuestro público, donde nos esté viendo, donde nos esté viendo, este, ya, estamos en nuestras clases, finalizando este mes, todos los martes, de seis de la tarde, como hoy día, hasta este mes, esperemos que las cosas, cambien, y creo que presencial, es lo más, eh, digamos, este, la tranquilidad, que nos permite, ver una clase, demostrativa, el momento, degustar, porque ahí se degusta, todo el mundo degusta, y creo que es lo más bonito, y la gente que hace, no, esto me agrada, esto no me agrada, pero uno tiene que tratar, de que las cosas, todo lo que preparo, tiene que ser agradable, ¿no? tanto yo, como mis compañeros, ¿por qué? porque la misión, eso del público, ¿sí? entonces, ¿qué hago yo? por ejemplo, acá lo tenemos ya listo, solidificado, las tres cuartas partes, voy a llenar, de relleno, miren, solamente estoy haciendo muestritas, nada más, listo, lo dejo por ahí, y voy a vibrar, una vez que yo vibro, miren, las tres cuartas partes, ¿qué hago yo? cubro, con mi cobertura, blanca, miren, está templadita, ahora, ¿qué hago yo por aquí? lo necesario, no más coloco, lo necesario, ahí, esto es, estamos sellando, sellando, es bonito trabajar de chocolatería, bueno, a mí me encanta, ¿saben por qué? chocolatería es, trabajar con mucha delicadeza, con mucho cariño, cosas pequeñitas, no todo delicadito, todo agradable, entonces, eso es chocolatería, para mí al menos, es mi manera de ser y de pensar, ¿no? Entonces, no es que porque trabaje con la compañía, sino que, tiene que ser así, ¿no? Tanto su material, miren, el material que tenemos, chiquito, miren acá, todo pequeñito, entonces, es bonito, ¿sí? Al menos, pienso yo, para ustedes, ya es muy personal para cada uno, ahora sí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, y me lo llevo, miren exacto, a solidificar, parte baja del frigider, yo lo puedo tener 15, 20 minutos, con tal que esté pavonado, pavonado, ¿qué significa que se va a volver opaco? Quiere decir que ya está suelto del molde, no lo puedo invertir, porque se va a sear, ¿no? Entonces, me lo llevo, parte baja del frigider, ahora acá, igual las tres partes, las tres cuartas partes, lo voy a acabar ya, para que no se quede esta bolsita ahí, simplemente son muestritas, ahí, ahí está, y también tenemos, también lo podemos colocar, miren acá, el de acá le falta un poquito, doble sabor, miren, a su gusto, y no hay ningún problema, ahora sí, al gusto de ustedes, al gusto de ustedes, ahora, miren acá un poquito, la coloco de un minuto, la bajo un poquito, giro la puntita, miren, está un poquito más espesita, pero igual abajo, voy a encontrar dos sabores ahí, dos sabores, ablando un poquito, sin coger el filo, ya, porque una vez que choque el filo, a veces, al sellar, ya no pega, porque tenemos la crema repostera, hasta el filo, entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo dejamos, y ahora, voy a sellar, esta es con cobertura bitter, nos vamos por el lado de acá, cobertura bitter, todas están templadas, colocamos exacto, a poquitos, con esa cucharita descartable, de preferencia blanca, se ve mucho más higiénica, y cogemos exactamente, la cantidad, ahí, ahí me gusta trabajar de esta manera, el ras, para no estar puliendo, y así no ensuciamos casi nada, al menos, y a ustedes también, y eso depende de buscar a uno de nosotros, como nos encanta trabajar, entonces, estamos mucho más prácticas, aquí, cojo, vibro, para no estar bien dividiendo cada rato, aquí hago yo, aquí también vibro, me voy con qué, con la cobertura de leche, igualmente, y si hay excedente, a la mica plástica, y de esa manera, ustedes van a, van a sellar, y el excedente lo colocan a la mica plástica, pero como estoy trabajando exacto, no hay necesario, no es necesario, colocarlo ahí, listo, vibro, listo, me voy, para no hacer mucho ruido, prefiero hacerlo así, y, y, una, y, una, y, Gine Romero desde Colombia. Qué gusto que nos esté viendo de esta forma, pero estamos conectadas. Un cariño súper, súper especial para usted. Un fuerte abrazo para usted. Y cuídese mucho, por favor. Ahora vamos a trabajar acá. A todas las personas que nos estén viendo, acá, Perú, Chiclayo, me da mucho gusto que estén compartiendo nuestra clase. Espero que todo el mundo se esté cuidando. Gracias a Dios. Ya estamos un poco más aliviadas con esta enfermedad. Entonces estamos un poco más tranquilos. Casi se está volviendo toda la normalidad. Y creo que eso nos da una esperanza de que ya volvamos a hacerlo como antes. Poder trabajar muy cómodamente, tranquilas como antes. Hacer nuestras cosas, bonito. Creo que esa es una tranquilidad enorme, enorme. Creo que estamos volviendo casi, casi a la normalidad. Al menos donde estamos, ya no se escuchan ruidos de que hay muchos, en el caso al contrario, estamos un poco más tranquilos por esa parte. Ahora, yo voy a mantener, voy a retirar las cucharitas. Todo acá, miren, ¿ah? ¿Por qué? Porque yo voy a este, a solamente sellar con una brocheta. Lo que voy a hacer, con una brocheta nada más, suficiente. Me lo llevo todo esto por aquí. Vamos, dejando todo por acá. Y ahora, vamos, usted cuando compre y mire sus ollitas, lo pueden hacer por la web, por la página www.neguza.pe. Para todo el mundo, lo puede ser su pedido a su gusto, la cantidad que usted desee. Y también nuestros productos, que tenemos lo que es, este, diferente variedad de productos. Igualmente, lo que es provincias, nacional, internacional y provincias. Entonces, lo puede hacer al 9, 98, 2, 95 y 4, 97. Lo puede también pedir de esa manera. Ahora, yo me voy por acá, con mi brocheta, por este lado, por acá. Ya, entonces, igual lo voy a limpiar, por aquí. Un ratito, vamos a dejar todo en su sitio. Para desocuparnos un poco. Ya, un ratito. Y por acá nos vamos. Ahora sí, tenemos las brochetas por este lado. Yo las voy a trabajar a mi gusto. Para desocupar el espacio. Y tenerlas con mucha más comodidad. Listo. Y ahora sí, voy a tener algo por acá. Por ejemplo, yo puedo tener una fiesta infantil. Yo puedo tener, por ejemplo, el baby shower. Solamente depende de los colores. Entonces, para eso tenemos las coberturas especiales. Voy a apagar. Voy a apagar. No necesito caliente ya. Ya, entonces, ahí. Listo. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Solamente tienen que, lo que he hecho yo, cualquier tipo de bombonería, diferente tipo de rellenos. Entonces, lo que viene de compañía son maduraderos. Entonces, lo que tienen que hacer, simplemente trabajarlos. En este caso, ahorita estamos en verano. Hay un poquito de calor. Ahorita los acabo de retirar del frigider. Han estado listos. Pero yo quiero que del momentito, al colocar la cobertura, esto pueda pegar más rápido. Escúcheme bien. Más rápido. Y de esa manera no voy a tener. Si yo he avanzado acá, porque necesito tener firmeza para poder colocar el resto, por lo que estamos en verano. Acá, mire, ve. Este conito, yo le he bañado con chocolate. Simplemente le he fijado bien abajo. Tengo un cono. Por ejemplo, dependiendo lo que ustedes. Acá, estas opciones se encuentran. Valdecito, diferentes opciones. Los que ustedes puedan en las tiendas buscar. Al gusto de ustedes. Los colores que ustedes deseen. El tamaño que ustedes deseen. Y le ponen, al menos le trajo un cono. Hasta abajo, bien firme. Le he presionado. Y de ahí he bañado con chocolate. Antes del bombón, acá una parte. Y he puesto los bombones pegados con el mismo chocolate del color que le corresponde. En este caso, cobertura bitter. Aquí le he avanzado un puntito de papel de oro. Acá está dos bombones con cobertura de chocolate de leche. Bitter, chocolate de leche. Y tiene papel de arroz, mire. Ahí sí le he avanzado. Porque quiero que estén firmes. Todo para poder colocar el resto. Me lavo las manos. Un ratito. Voy a trabajar. Cobertura bitter, cobertura de leche, cobertura blanca. Tengo las almendras, por ejemplo, confitadas. Tenemos las pasas chocolatadas, mani chocolatado. Y las cremas reposteras, ¿ya? Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Cobertura blanca. Cambio. Para estar más cerca. Aquí, miren. Las que ya están listas, ¿ve? ¿No? Las coberturas están templadas. Un poquito de chocolate. Y voy colocando. Yo voy a combinar los colores. Los colores. Estas le he puesto una perlita comestible. ¿Qué saben qué? De importada. Que le da mucha vida. Suavecito, suavecito. No he utilizado otra cosa. Solamente la cobertura blanca, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo por acá? Aquí el toallio infaltable. Ahora yo prefiero presionar acá. Aquí. Antes de presionar allá, ¿ya? Colocando las perlitas. Cojo un puntito. Un puntito. Aquí. De cobertura. Venga. Ahí. Tengo que ponerlo rápido. ¿Por qué? Porque estos están heladitos. Ahora. Acá. Lo centro y lo dejo ahí. Igual. Ahí está. Con paciencia. Con paciencia. Todo. No coger demasiado. Ahí miren. Con cobertura blanca. No puede ser otro color para que se vea bonito. Delicado, ¿no? Ya como mujeres tenemos nosotros ya la idea. La delicadeza de hacer las cosas bien. Que concuerde a todo. Entonces. Un puntito blanco. Un puntito. Y tengo que ser rápida. Rápida. A la primera que le puse le pongo la perlita. ¿Sí? Antes que se seque. ¿Por qué? Porque está helado. Centro bien. Y si no, igual tengo que ponerlo de nuevo. Ahí está. Movilizo. Ahí está. Le faltó. Como está helado. Tiende rápido a secar, ¿no? Entonces. Por el calor que ahorita se está sintiendo. Entonces. Creo que es suficiente. Suficiente. Vamos a ver. Y si no, continuamos. Ahora cojo. De preferencia. Acá. Y voy colocando. Suavecito nomás con el manito. Suavecito. Ahí. Seguimos colocando. Miren cómo va quedando. Igual la forma del cono. Y después yo voy a ir combinando. Ahí. Miren. Súper fácil lo que ustedes puedan hacer, ¿ah? Aquí no hay nada difícil. Ya hice los bombones. Les explico. Que este es un cono. Miren, ¿ah? Vamos movilizando. ¿Qué? Espero que encaje uno más. Esperemos. El súper más chiquitito. Esperemos que encaje. Si no, ya. Lo dejamos para un revés. Ahí. Se alcanzó. Ahí está. Exacto. Ahora. Listo. Miren lo que he hecho yo acá. En la base. A ver. Tecnopor. En la base chocolate. He pegado los bombones. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Esto lo dejo por un ladito. Por un ladito. Tapo porque siempre esto es frágil. Capiós se cae. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mis albendras. Mis albendras. Quiero que vayan. Que caigan por ahí. Miren, ¿ah? Me voy en orden. La punta para abajo. A ver. ¿Dónde caiga? Ahí está. A veces por el espacio también, ¿no? Ahí. Y se fue muy al fondo. Que sí que ha habido un poco más de espacio. La dejo que se vaya al fondo. Por ahí. Miren ahí. Para eso me manda la compañía. Para yo trabajar cómodamente. Igual les agradezco. Porque trabajar es con el producto. Miren, ¿ah? Para que el público vea todo lo que hacemos. Toda la creatividad. Todo al gusto de ustedes. Miren. Que no sea tan señorita ahí. Miramos. Ahí está. Para mí es suficiente. Hoy se lo ordenamos bonito. Por ahí nada más. Ahí está. Miren. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué me falta? En la vida voy a poner blanco, ¿no es cierto? Ahora nos vamos por algo de chocolate. Aquí va a ir, por ejemplo, el orden azaí. Ahí está. Sí. Nos vamos con un puntito de... Guardamos la cobertura blanca. Pregúntate cómo hizo el conito. Ahí ya. Vamos. Esperen un ratito. ¿Qué nos toca? Cobertura bitter. Cambiamos las ollitas. Están todas apagadas. A ver, este conito de tecnopor, ¿qué hice? Primeramente, lo que... A ver. Alambre número 18. La parte de abajo del cono ha sido más ancho, a lo menos de 10 centímetros de diámetro. El de acá se dé 4 centímetros de diámetro. Y este conito, el tamaño que ustedes deseen. Le he pasado el alambre primeramente al de abajo hasta el fondo. Porque si yo lo coloco en un falso, se va a hundir y voy a quedar mal. Hasta el fondo de la alambre 18. De ahí por el segundo nivel, le he seguido colocando y de ahí al de acá. El de acá lo menos tiene hasta acá. Miren, ah, pero ya no puede avanzar acá. ¿Por qué? Ya no puede subir porque está hasta el tope. Una vez que le he fijado bien, le he puesto chocolate abajo, aquí del segundo nivel, para que fije bien. Y chocolate acá, le he levantado un poquito y le he presionado para que pegue todo bien. Una vez que ha estado fijo, primeramente con la cuchara nomás, miren, ah, le he inclinado, por supuesto que eso ha estado vacío, le he inclinado y he ido colocando. Así, con una cucharita, poquitos, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba hasta el fondo. Eso es todo, ¿no? Entonces, una vez que le he dejado listo, ya entonces he trabajado la basecita de acá. Lo que tenía que tenerlo listo porque esto ha ido completo así, parte baja de la frigidez, y tenía que tenerlo todo listo ya, ¿no? Pero por lo menos ya le expliqué, alambre número 18 hasta el fondo de todo esto, uno solo, y gomen por ahí, estaría al menos hasta acá, hasta la puntita. Hasta aquí está el alambre, ¿ves? Apenita se nota, pero estaba cubierto en chocolate. Y así haga acá, ya no va a avanzar, no se va a caer porque está desde el fondo hasta acá, ¿no? Listo. Para que tenga ese soporte, el tecnopor es frágil, esto es un poquito pesadito por los rellenos y el chocolate que tiene. Hay que pensar que tiene que estar todo firme para no quedar mal, ¿no? La base, ustedes lo pueden escoger a su gusto, el color que ustedes deseen, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy con una brocheta y me voy con las pasas chocolatadas. El víter lo trabajo con vítera. Con víter, cobertura, un puntito, voy avanzando, así se cae. Lo voy a llevar, lo voy a llevar a un solo nivel, ¿ya? Aquí voy a tener paciencia y llevármelo ahí. Ahí está. Siempre tengo que tener mi papel toalla para poder trabajar cómoda. Ahora, cojo y sostengo ahí. Ahí. Tengo que sostener un poquito. Cuando yo ya tenga aquí, ya va a ser más fácil el segundo nivel, porque ya van a estar pegaditas. Entonces, algo que es demasiado grande lo ponemos por un ladito, ¿ya? Tiene que ser de acuerdo al tamaño que estamos colocando. Un poquito. No demasiado chocolate también, sino no va a secar muy rápido. Tratemos que no le quitemos el brillo. Ahí, por ejemplo, mire. Por ejemplo. Ay, no la dejamos. Tenemos. Vamos a colocar, por ejemplo, les digo, mucho chocolate, va a demorar en secar. Entonces, se cae y lo vuelvo a pegar. No hay problema. Como es verano, tiende a no secar rápido. ¿Ya? Entonces, lo dejamos ahí. Por eso que como yo sé estas cositas, ¿qué he hecho yo? Avanzar una parte. Avanzar, ¿ya? Ahí. A que pueda pegar. Ahí está. Ahora, nos vamos por el resto. De un solo tamaño. Ahora, a medida también. No quiero que se ensuce mucho la brocheta. Ahí. Tampoco demasiado chocolate. Miren ahí. Yo no tengo por qué apurarme. Yo ya trabajé con anticipación. Para estar tranquila. Hacer las cosas tranquila. Muy grande. No la voy a colocar. Para que vayan un solo tamaño. Medianitas nomás. ¿Puedo? ¿Puedo atravesar el cono con una brocheta? ¿En vez de la alambre? También. También. No hay problema. Brocheta, alambre, lo que ustedes quieran. Ahí está. Ahí está. Un ladito. Una brocheta también desde arriba hacia abajo. No hay ningún problema. Lo que sí tienen que encajar bien. Tienen que encajar bien. A que ingrese desde arriba hasta abajo. Y nada más. Eso es todo. Lo que ahí. Después le vamos a dar vida a esto. Ahí nomás no queda. Voy poniendo por un ladito. A la que está muy grandecita abajo. Por ahí. Entonces. Donde por decir. Hay un espacio. Tengo que tener. Ahí. La misma distancia. Ahí mire. Cojo. Tratando de no coger mucho. Digamos todo el contorno. Porque saben que le quitamos el brío a la pasa. La de esta que estoy trabajando es de pasas chocolatadas de negusa. Todos nuestros productos que estoy haciendo ahorita. Todo es de negusa por si acaso. Y para esto hay que tener paciencia. No podemos correr. Paciencia, paciencia. Hay que pensar que hace calor. Y tenemos que tener mucho más paciencia. Veo el tamaño adecuado para cerrar ese lado. Exacto. Exacto medio. Ahí está. Un segundito. Ahí está. Un segundito. Y ya vamos por el segundo nivel. Segundo nivel. Le buscan su ladito. Un segundito. Un segundito. Y ahí más rápido va a reposar porque es entre pasa y pasa. El espacio es más cortito. Entre pasa y pasa. No sé si me dejo entender. Mejor dicho, el espacio acá más chiquito. Y va a encajar más rápido. Va a sostenerse ahí. Ahí está. Ya vieron. Es bonito. Bonito trabajar. Nuestras cositas pequeñitas. Ahí está. Lo pongo nada más. Y quito. Sostengo un ratito. Por aquí vamos. Un ratito. Ahí. Ya también la pueden colocar con las, este, con el drop de chocolate. También se queda bonito. También se queda bonito. Se queda bonito con el drop. Y voy. Yo sigo avanzando. Ya nos queda la parte más, este, más delgada. Y es más rápido. Y como digo, no hay apuro. Y... Ustedes compran las pasas por kilos. Viene la bolsita de medio kilo, de kilo, a la cantidad que ustedes deseen. Tiene un bonito brillo. Preguntan que de qué está hecho el conito. El conito. Tecnopor. Y el baño de chocolate. Y yo entiendo que hay público que está de, está ingresando recién. Hoy les voy a volver a explicar ya. Un ratito, un ratito para terminar este nivel. Y lo voy a volver a explicar. Yo sé que hay personas que están ingresando. Nuevas. Y no sé, no saben qué estoy haciendo. Miren qué rica esa pasa grandota. Ahí. Este ladito lo coloco. Ahí está. Vamos escogiendo las pasitas, las regulares. Y ahora escojo la más pequeñita. Una más delgadita. Ahí está. Para que encaje ahí. Recostadito. Pero encajó. Y si se cae, la vuelvo a colocar. Ahora, yo esto lo regreso a su sitio. Dos niveles. Porque voy a empezar con la almendra. Una almendra, ¿ya? Una almendra, ¿ya? Entonces. Ahora. A ver. Le ponemos otra. La almendra acá. Dos. No. Ya. Ahora nos vamos con la almendra. Vamos esperando un poquito de espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo necesito que el chocolate seque un poco con el peso de la almendra va a caer. Y ahora sí. Yo aquí me voy a fijar la almendra que esté pareja. Este parejita. Y ya no me voy con esto. Si no, me voy con la cobertura blanca. Voy a sostenerla aquí. Si usted le pone la cobertura de otro color, ¿se ve mal? Se lo dice para la Carmen Aguilar Mestanza. A ver. Para la señora Carmen Aguilar Mestanza. Un saludo muy especial. Espero que se encuentre muy bien. Con mucho cariño para usted. La empresa también. Siempre un saludo muy especial para todos ustedes. No, y me da mucho gusto que esté compartiendo nuestra clase. Como siempre, todos los martes. Y todas las programaciones de mis compañeros que estamos dando clases para Negusa. Un cariño especial para usted, señora. ¿La señora qué? ¿Me dijiste? Carmen Aguilar Mestanza. Carmen Aguilar Mestanza. No dice de dónde, ¿no? No. No. Por la enseñanza y la reproducción de Negusa. Ay, gracias. Gracias a usted, señora. Por estar con nosotros. A ver. Esperamos un ratito. Espérense. Ahorita. No digo que tengo que esperar que seque. Un poquito. Que seque. Ahorita. Porque el peso de la almendra, el peso de la almendra, este tiene que estar seco. ¿Me puedes prender el ventilador, Luisito, por favor? Un ratito. Que todo hay solución acá. Yo tengo que, ¿saben qué? Tener el ventilador un poco para que pueda secar. Secar. Mientras voy trabajando, va secando las pasas secas al colocar la almendra tan fijas, ¿no? Entonces, yo voy con otra cosita por acá avanzando, ¿ya? Para no perder tiempo. Estamos por aquí. Él. Con él. Por ejemplo, acá tengo. Ahorita lo voy a enseñar, ¿ya? Hoy, hoy, hoy se lo lleve el aire. Espérame, espérame, Luis. Papel. Papel de oro. Yo voy avanzando por acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Solamente lo fijo en el chocolate, miren. El papel de oro. Suavecito. Aunque sea un pedacito, pero queda lindo. Con una pinzita. Y en el chocolate solamente lo pegan, miren, ve. Que me lo lleve el aire. Ahí está. Ahora, lo pegué. Una pinzita. Y ahora, el ventilador que seque más, con mucha más facilidad. A ver. Ahí está. Mejor ahí. Listo. Y esto va a ir secando. Yo voy tocando cuáles están flojas. Pregunta si las almendras están bañadas en chocolate. Las almendras son confitadas. Este producto de negusa viene así, ya. Miren, yo tengo un ventilador acá. Entonces, miren, ustedes están igualitos. Si están en su casa con mucho más comodidad. Acá tengo una pasita que es más altita. Voy a buscar una almendra más pequeñita, ya. La más pequeñita. No mucho chocolate para que pegue bien. Más rápido, mejor dicho. Vamos por ahí encajando. Suavecito nomás. Cogiendo bonito porque rápido resbala. Despacito. Despacito. Yo estoy presionando al conito, ya. Unas alargaditas. Unas alargaditas. Con paciencia. Como le digo, estamos en verano acá. Entonces, hay que tener mucha paciencia. Lo más importante es hacer las cosas. la cobertura está templada tibiecita miren porque si la pongo caliente esto no pega nunca está caliente todo y con el ventilador me da la mayor facilidad que se quema rápido veo una que sea más larga porque algunas pasas están, ¿saben qué? más chicas o más grandes y por ahí le vamos a dar la formita y voy a poner esta larguita acá y una más pequeñita y medio una más pequeñita las puntitas para arriba como les digo esto es tener mucha paciencia el chocolate está fresco flojo ahí ¿qué le doy el ventilador? ¿otro cayó por ahí? no, no ya no entonces me voy por este lado no demasiado chocolate para que rápido pueda pegar ahí está ahí está ahí está ahí está entonces entonces ya desde ahorita le voy a tener paciencia cuando hace frío voy rapidísimo yo lo voy a movilizar para que le den el aire el aire más fresquecito y quiera secar rápido ahí está ahí y las que ya estén secas vamos pegando las más pequeñas para que no tenga demasiado peso conos los conitos un ratito pueden ser conitos pueden ser canastas pueden ser con flores invertidos con chocolate en este caso es un cono chocolatado hay variedad pero variedad diferentes modelos que ustedes pueden elegir a su creatividad lo que ustedes gusten por favor con flores hechas en azúcar ya ven el detalle que le voy a dar en azúcar todavía no termino pero como les digo mucha paciencia quien no va a querer mire una albenda confitada solamente cogen pueden ser bombones pueden ser trufas el relleno de chocoteja tipo relleno de los bombones los rellenos no solamente para la chocoteja que es riquísimo ya lo he enseñado varias veces porque el público lo ha pedido a veces por el interno me llamaban que lo vuelva a repetir y así varias varias clases que lo piden a veces ya les doy la receta nomás y les explico también para que lo puedan hacer ya porque ya no se puede repetir mucho también ahí suavecito, suavecito, suavecito pues cuando es invierno pega el toque pero estoy con como les digo estoy con un ventilador al frente suavecito para que me ayude hasta pegar y poder avanzar ahí está cuando hay paciencia no hay ningún problema una pequeñita no hay ningún problema ¡Suscríbete al canal! ahí como que reposa vamos a traerse las alarguitas giramos para que te dé el aire ahí está es como un relax que uno hace las cosas se relaja un montón no se desesperen cuando están en casa lo hacen con mucha más tranquilidad yo estoy así, normal y normal no me desespero porque estoy trabajando el tiempo no hay problema un poquito, no mucho yo voy a esperar aquí que seque y ya ves una búlcula por aquí giro para que te dé el aire se cayó no está y vamos por acá pues esperemos que seque un poquito para poder avanzar con el manichocolatado y por ahí finalizamos yo voy calentando la silicona saliente para ir por ahí hasta que seque un poquito un ratito ahí que voy a colocar yo un lazo rojo no es necesario poner acá nada porque es un fondo rojo un contorno un lazo rojo ya ahí vamos a ver cómo van que no estén muy flojas porque si no se van a caer todo lo que voy a hacer ahí está listo ahora sí me voy con cobertura de leche cobertura de leche un palito una brocheta son pastas perdón manichocolatado con cobertura de leche ya igual con el mismo sabor voy a colocar acá hermanita también riquísimo es más pequeñito vean ahí vamos girando no es demasiado chocolate solamente chocolate nada más esto esto con la cara el color que ustedes lo desean también simplemente ¿qué hacen? colocan un poquito de de narcan en un pires algo lo que ustedes desean y colocan el color lo mezclan lo mezclan y saben ¿qué? y eso es todo y van a obtener un brillo muy bonito el color que ustedes deseen como si fueran perlitas igualito igualito cojo como si estuviera pincelando a la altura que quiero mi mano tampoco lo puedo sostener mucho tiempo y no más que no tengo la mano caliente si no se deshace y saben que van colocando bonito y eso es todo y así le damos la forma del conito porque si pongo algo muy abultado ahí queda mal ¿no? tiene que ser de más a menos o también puede ser de más a más es de menos a más y esto puede ser súper más rápido pero de la manera que lo estoy haciendo con paciencia se hace todo si no imagínense cómo sería así ¿no? ¿no? cuando se si lo quiera todo se da las clases presenciales ¿qué va a pasar? todo eso va a la degustación es algo más bonito ahí me encanta cuando a la gente le gusta ahora me voy un poquito más arriba retiro el excedente de mi rocheta y me voy hacia arriba ya como aquí finalizando ¿ya? me voy aquí ahí se rápido pega porque no tiene peso ya está ratifico un poquito como tengo el ventilador ahí tiende rápido a secar ya estamos acabando lo bueno que soy con un ventilador uno que me refresca a mí también y seca más rápido el chocolate giro mínimo con la rocheta para mí es más fácil porque ingreso por los laditos que le faltará ingreso es mucho más fácil ya van a ver qué voy a hacer ahí no va a quedar ahí nomás así que atentas atentos digo porque hay caballeros también un saludo especial a todos ustedes los que me estén viendo de donde me estén viendo un fuerte abrazo desearles lo mejor en sus trabajos que ustedes hagan siempre el agradecimiento total de Nebusa por participar en todas nuestras clases de toda la semana tanto de mí como de mis compañeros es algo muy bonito muy confortante estar con nuestro público ahí para finalizar ese ladito ahí está y ahí voy a poner algo muy pequeñito también voy girando cuando es frío como les digo cuando hay frío es mucho más rápido pega todo pero cuando hay calor como que no pega bien si no es por ventilador se ve la afligida pero no para todo hay solución bueno hay que trabajar las cosas de acuerdo a lo que uno hace y es salir que todo está todo a la mano ahí está y vamos miren cuánto nos ayuda este arroz destruido todo a la mano todo a la mano todo a la mano todo a la mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por el producto que usted desea comprar Simplemente puede usted entrar a la web Y adquirir sus productos a su gusto Desde la cantidad que usted desee Bien Ahora vamos tirando por ahí un poquito Gracias besito Ya nos quedó algo pequeñito Con la brocheta como que pincelamos Bien pegadito ya A esto yo le voy a dar vida Yo no lo voy a dejar así por si acaso Así que atentos A lo que voy a hacer Bien Hay un huequito Uy Casi no ha dicho Ya nos quedó un huequito Giramos Llego al final Y ahora finalizamos por acá Y que rematamos Hay personas que Les falta un poquito de paciencia No se logra Que todo se logra Y acuerda cuando Lo finalizamos ¿No? Y así uno va aprendiendo Aprendiendo Que con mucha paciencia Se logra todo Esa es la fiesta La tengo Que se lo que sería Imagínense Y terminamos Ahora ¿Qué voy a hacer acá? Vamos a ratificar ¿Qué se ensució? Nada ¿No? Ahora sí ¿Qué hago yo acá? Yo tengo cobertura víter Prefiero la víter ¿Qué hago aquí? Un poquito de cobertura víter Lo voy a inclinar hacia atrás Ahí está Pero no se caiga Ahí va a pegar Ahí no Está mal Este es mi derecho Yo lo voy a inclinar A mi derecho Ahí está Listo Ahora yo tengo por acá Estas son unas Florcitas De durazno De cortador de durazno Una horquilla Una horquilla Delicadísima Muy finita Entonces Un poquito de pan de oro Para finalizar Alcohol de 96 Vodka O también puede ser Pisco Cualquiera Cualquiera De los tres Listo Miren como queda muy finito Súper Sin ninguna partícula Listo Entonces Como está fresco Aquí Acá lo tengo Todo acabado Acá lo bombones También Acá también Solamente el drop Yo le voy a dar Unas pequeñas pinceladas Pequeñitas Simplemente puestas Del pan de oro No todas No todas Miren como le da vida Encajamos a lo que hemos Trabajado Con el papel De oro Ahora aquí Algunito nada más Y listo Ahora sí Dejamos por un ladito Y ahora sí ¿Qué voy a hacer ahora? Este es mi derecho Voy a colocar ¿Me puede explicar un resumen De qué materiales utilizo? Ya No hay problema Espérame un ratito Un ratito Que no quiero que se rompa La florseta Prefiero la hoja Para arriba Para que se vea El asito ¿Ya? Pero no hay problema Que no quiero que se rompa La flor Quiero que ya esté Lo exacto Porque este es demasiado Finito Y tiende a quebrarse Y no quiero que se quebre Y no quiero que se rompa ¿Vale? 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 La flor Está guardada Suavecito 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 Creo que ahí está bien Ahí está bien Entonces Así Ahora sí Miren cómo me quedó Ahora sí Besito Ahí Y lo voy a explicar De nuevo ¿Ya? Hay personas que Dejan al final ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Está bien ¿Sí? Listo A ver Explico Para las personas Que quizás Se ingresaron después A ver Tengo El Ustedes escogen Digamos la base Como si Hay veces Hay baldecitos Al gusto De ustedes Pueden adquirirlo ¿No? Entonces El color Que ustedes desean El tamaño Que ustedes desean Depende En ocasión También tienen que ver El color Fuerte Puede ser Pasteles ¿No? Dependiendo Yo simplemente Yo no le he puesto Nada acá Porque ya tienen Un diseño Simplemente Le he puesto Un lazo Una flor En azúcar De negrusa Esa es En masa de flores Muy delicadísima Y aparte Tiene el tecnopor De 10 a 12 La base Que le he encostado Hacia adentro Acá de 4 De 3 o 4 Lo pueden hacer Y un conito Eso Como les dice También le pueden poner Una brocheta O también Yo le he puesto Un alambre de 18 Que va desde abajo Hacia arriba Más o menos Hasta por acá Ya Eso le hará la firmeza Que así tenga peso No se va a hundir Porque tiene la base Acá Y el alambre Está hasta el tope Eso ya depende De ustedes Cómo lo quieran fijar No hay ningún problema El número de brocheta Y también que lo puedan utilizar No del tamaño Que lo haga Esa tiene la firmeza Que no me va a plantear Nada Solamente tiene Yo trabajo normal Y nada de movimiento Una vez que he tenido Todo listo He bañado Acá por ejemplo Conito Con un poquito De chocolate Le he bajado Así Con la cucharita Nada más A mi gusto Un poquito Y así Hasta la que le he acabado La base La parte de adentro Y de ahí Le he bañado La parte de acá Igualito Igual de esta base De acá Aparte abajito Adentro Entre tecnopor Y tecnopor Yo le he colocado Chocolate para que pegue En la parte de acá Entre tecnopor Y tecnopor También tiene la firmeza Aquí Y tiene acá El chocolate Y le he presionado Y tiene mucho más firmeza Para que no se vaya A lancé Ni nada Y ahí Me ha quedado firme Tiene que estar totalmente seco Y de ahí Ya van Ustedes Al gusto Van ustedes Formando ese cono Yo miren Le he trabajado Las almendras Para que no se vea En el fondo La de negusa Este es un Por ejemplo Los bombones Con relleno de Piña colada Al gusto El sabor Para lo que quiera Y entonces Este Y después Le he colocado Son otro tipo De bombones Las pasas Chocolatadas Las almendras Con fitadas El maní Chocolatado Con cobertura De leche Y acá El Por ejemplo Tenemos el arroz Estruido Chocolatado De negusa Le he dado Acabado Con pan de oro Al alcohol Aquí Una florcita De durazno Miren En azúcar También Con pan de oro Combina Todo El color Perla También Combina Con todo Lo que he hecho Bien Este Hoy si Hemos tenido Mucha paciencia Por mi no hay problema Pero a veces Hay público Que está apurado Pero Pero cuando uno Quiere aprender Allá estará Hasta las finales Para ver En si Como quedó Igualmente Queda colgado En la página De negusa Para que lo puedan ver Porque hay personas Que pueden estar ocupadas No lo vieron Se quedaron a medias Pueden ingresar También a la página Y ya lo ven terminado Algo tan sencillo Que lo pueden hacer Simplemente Con mucha paciencia Con mucha dedicación Y normal Todo lo pueden adquirir ¿No? Bien No se olviden Nuestros productos De negusa A nivel nacional Internacional Lo pueden ver A www.negusa.com Y también A para provincias Usted también Todos los puntos De 20 De los mercados Los encuentran A 998 295 497 Pueden hacer sus peritos Para provincias Bien amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado Y nos estamos viendo Si los quieran El día Martes 6 de la tarde Para todos nosotros Y para todo el mundo Con mucho cariño